Adiós Adiós Nuestro amor se terminó Ya no quiero oír tu voz Y tampoco oír tus ojos Adiós Qué difícil es decir Que así no puedo seguir Porque es otra la que quiero No sé cómo es que tuve tantas veces yo decir Que te quería Y que cuando se olvidaron las palabras Que hace tiempo fueron mías Adiós Es mi último adiós Mis caricias y mi voz Se confunden con tu pena Ya basta de fingir Ahora sobran las palabras Llegó la hora de decir adiós ¡PALNA! 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 Para Mariano ¡O Cristian, para el Wander La gente de Pira ¡Gózalo! ¡Soy yo mujer! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡PALNA! 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 Ahora que te vas, soy un extraño más que dejas al camino Ahora que crucé el límite tan cruel de sueños compartidos Los besos que truqué y lo dulce de este amor, ahora me sabe amargo Tendré que conformarme al pensar que de mí todo te lo he dado Y que tu habilidad de esquivarle al amor a mí me ha cansado Soy yo, soy yo, soy quien se aleja de tu piel Yo soy yo, soy quien promete no volver Yo soy yo, soy quien no cree en tus mentiras Soy yo, soy yo, soy quien renace del ayer Yo soy yo, soy quien se aferra no perder Yo soy yo, soy quien se ríe de tu vida De mí, la la la, la la, lo juro por mi vida Aquí me ves desecho entre tus cosas Traeando las amargas horas Uniendo de este silencio Aquí me ves dejándome la vida Pegado a tu fotografía, echándote tanto de menos Mientras los días pasan, me inunda la nostalgia La tristeza es el sentimiento, que aquí sin ti nada es igual Se siente el miedo, y en las paredes de este hogar Estás delante de recuerdos, que a mí sin ti me va a faltar Que yo te quiero, que si tú vuelves, mira, mira Me regrese el alma al cuervo Ven a mí, dulce amor, ayúdame a cambiar este destino Sálvame, por favor, que tengo el corazón perdido en dos Dame más, quiero más, de esa bebita forma en que me miras Solo tú, solo yo, caricias que me roben la razón Amame, acércate y amame Regálame de a poco tu calor Atrévete a mi amor, no tengas miedo y solo Amame, ahora y siempre amame Y el mundo se inventó para los dos No tiene la pasión, una explicación Amame, amame Tú eres la culpable si yo estoy sufriendo Tú eres la culpable si yo estoy muriendo Porque esta pármula me está consumiendo Y me está matando este sentimiento Yo quisiera restarte de mi vida Y borrarte para siempre de mi invento Pero sé, es imposible Que a veces otro hombre, pero así Ajena, ajena, ajena te quiero para mí Siga, siga, siga bailando Dale alegría al corazón Deja la pena siempre afuera Vamos que por ahora ya empezó Vamos que por allá Hace tiempo que yo tengo un problemita Que no sé cómo resolver Hace tiempo que yo tengo un problemita Que no sé cómo resolver Que me gustan las mujeres Y no sé qué voy a hacer Que me gustan las mujeres Y no sé qué voy a hacer No importa que sea chula Y que me sepa quererlo No importa que sea chula Y que me sepa quererlo Que me tienen medio loco Las mujeres Yo sé cómo te quieren Las mujeres Yo sé cómo te quieren Las mujeres Qué buenas son Qué buenas son Las mujeres Qué buenas son Sí, sí Es que yo tengo una cosita Que me hace daño Sin tu cariño Yo soy feliz Es que no tengo una cosquilita Que me hace daño Cuando destaco Lo que soy para ti Cuando estoy con las mujeres Yo me siento entregado Cuando estoy con las mujeres Yo me siento entregado Que no tengo una cosquilita 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 Las quiero, las quiero Las quiero, las quiero Las quiero, las quiero Y a todas por igual Las quiero, las quiero Dentro de la piel de león Se esconde un corazón Que sobre todo es humano Aunque te parezca vulgar A veces suele llorar Cuando el amor le hace daño Amada mía, tu luna fría Me está matando Amada mía, mientras te veo Estoy llorando Pegas la vuelta y te vas Yo voy quedándome atrás Con tu recuerdo colgado Eso no me vuelve a pasar Voy a tragarme el dolor A pecho abierto No voy a volver a llorar Aunque me toque perder Más de mil noches contigo Pongo el corazón por testigo Y una sola lágrima más Te digo No voy a volver a llorar Aunque me ahogue en el mar De tus amores furtivos Pongo el corazón por testigo Y una sola lágrima más Mejor morir que suplicar Que no voy a volver a llorar Para ti tan solo soy Para ti tan solo soy El camino que te hace falta Cuando las cosas en tu vida Ya no van como esperabas Es el hombre compaciente Es el hombre compaciente Siempre con mis en la cara Que preguntes en la frase Te devuelve la esperanza Te devuelve la esperanza Que no puede agotar Agotar más que estas ganas Y se dice Que alzarte Y arreglarte en su alma Un amigo que se muere Porque sepas lo que pasa Y tú sigues tan tranquila Y tú que no sabes nada Tú no sospechas que Cuando pereces Se queda pegando mi cara Tú no sospechas que Cuando me gozas sin darte cuenta Me robas la calma Tú no sospechas que Que de esta forma yo Cuando hablamos Cuando advierto Escuchar tus palabras Porque no sabes que Cuando yo miro Tu boca inocente Quisiera besarla Quisiera tenerla Tu sientes la mía Tú no sospechas que Que de esta forma yo Te quiero Tanto tuve que esperar Por ti Ya he perdido la erosión Del tiempo Pero conquistarte fue mi fin Y se hizo realidad Mi sueño Es inevitable Que esto iba a pasar Tú ya vas heriendo Y yo quiero más Te voy a comer A besos Te voy a llegar Muy lento Hoy te voy a amar Muy lento Viviré las fantasías Que soñaba noche y día Con tu cuerpo Vamos, sigue, sigue ¡Sigue! 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 ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Es tan tranquilo Tu caminar Nunca me miras Y cuando pasas Me vuelvo loco Por saludar Ay, ay, ay ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Es tan tranquilo Tu caminar Nunca me miras Y cuando pasas Me vuelvo loco Por saludar Pero tú, tú, tú Me ignoras Pero tú, tú, tú Me matas Pero tú, tú, tú Tú no miras Cuando pasas Por mi casa Mujer sola Pero tú, tú, tú Me ignoras Pero tú, tú, tú Me matas Pero tú, tú, tú Tú no miras Cuando pasas Por mi casa Mujer sola Sé Que por más que me pregunte Cómo pudo ser Que en tus ojos mi destino Haya podido ver Jamás podré Saber por qué Quien Quien Te ha llenado Ya sabía Que serías en mí El aquel que esperaba Para ser al fin Alguien feliz Quiero ser tu amor eterno Que había esperado Tanto tiempo Y tú Llegaste Llegaste Y mi mundo cambió Corraste todo Mi pasado Y cien por cien De mi siempre tendrás Prometo cuidar este amor Si ¡Oberos! 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 ¡Para mi vieja! ¡Que locos Ponla ¡Oberos! 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 Una campaza sin besarte Sin darme amor Sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo Pero estoy cansado De estar contigo Cuando me llamo Cuando me llamo Estarte de amor Yo lo que creí que estoy contento Pero inmediatamente Cuelgo una tristeza inmensa Fima de mi cuerpo Estoy cansado de él Te quiero, de los mil Te amo Que me enviase cartas Ven y dímelo cara a cara Que podría haber A ver cómo cantas ¿Cómo va? ¡Va! 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 Pues! ¡Va! V-Va! Por que nadie se adora Ya dentro en la computadora ¡Va! 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 ¡V another! ¡ wielu dioses Después de tanto tiempo, tú sigues tan hermosa Y tus ojos hasta brillan igual, no puedes caer Aunque no digas nada, también te pasa a ti, no sé Te derrites toda, como yo por ti, arriba, arriba, oh Puedo morir, mi amor, puedo volar al cielo Y vencer de nuevo, con cada beso Puedo morir, mi amor, puedo volar al cielo Y vencer de nuevo, con cada beso Tuyo No, no, no No te metí en septiembre el otro día, por causa de tu amor cristiana No, 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 no Una tormenta en el mar Llenando de fuego y pasión Cada espacio en mi cuerpo Viste mi rayo de luz Que me alumbró el camino Una nueva sensación Sentirte solamente mía Bromacia y juré Que jamás volvería yo a amar Con suaves caricias Lograste bajar mis defensas No me pude imaginar Que tu sonrisa ingenua Eras una fiera sin disfraz Que hizo de mi sorpresa Y ahora te vas Con mi cariño acuestas Con mi corazón como equipaje Donde guardo todo nuestro amor Y ahora te vas Y por favor no vuelvas Me sirvieron todas tus mentiras Como han sido todo mi dolor Y ahora te vas Y por favor no vuelvas Que no será como yo Pasan las horas Pasan los días Y yo esperándote aquí mi vida Pero no entiendo Por qué te fuiste No te he fallado No te he mentido Pero sospecho Que tienes otro Sigo esperando Que tú vuelvas pronto ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que ingenuo he sido Hoy tomas rumbo O por otro camino ¿Cómo es posible? Él no te hará el amor Como yo Como yo Hoy te arrepientes Y quieres volver Y cuando vuelvas Ya no estaré Ya no estaré Hoy en mi lado corazón Y en el alma solo te goceo Soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerte sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Y es que la noche me cura La noche me cura De tanto bajón De preocupación De tantos problemas Que la vida me dio No me critiquen si me guste el baile No me critiquen si me tomo un trago No piense más si vuelvo de mañana Quiero gozar así la madrugada No me critiquen si mi escuela es la calle No me critiquen si a nadie hago daño No piense más si una aventura me llevo Quiero gozar así la madrugada Pero a mi vida la pago yo Y no me importa lo que digan Pero a mi vida la vivo yo Hacé la tuya y viví la voz La noche me cura De tanto bajón De preocupación De tantos problemas Que la vida me dio La noche me cura La noche me cura De tanto bajón De preocupación De tantos problemas Que la vida me dio De locos online La noticia absurda Hoy ganó la calle Nuevamente el diario Habla de un menor Juzgando a los niños Nunca a los mayores Que son el ejemplo De este mundo de hoy Drogas y limos Nacipidos y madres Juntos y tantotas Causan confusión Deambulan perdidos Por grandes ciudades Solo descansando En un frío cartón Cuenta el diario Cuenta el diario De hoy Que amor con menor Otro más que muere Otro más que muere En el mundo de hoy Cuenta el diario De hoy Que amor con menor Otro más que muere Pero a todo eso Que pensará Adiós Para el futuro Vamos a decirle que levante la palma Levante, levante, levante la palma Que el río, río, río Muchacha, muchacha, muchacha mala Has hecho de mí lo que tú has querido Solo con verdad que me descontrolo Con su voz y todo he descrito Quisiera poder llamar tu atención Paso del arco como si nada Esperando que le despliega Que soy el documento de ti enamorado Muchacha mala ¿Por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacha mala Ya déjame, déjame subir Y entréngame tu corazón Que yo quiero ser dueño de ti ¿Quién te crees tú? Que vives diciendo Siempre murgurando Que no hago nada ¿Quién te crees tú? Que no reconoces Las cosas faltadas ¿Quién te crees tú? Que fuiste culpable De que esto fallara Lo dice en tus ojos Lo dice la gente Que no vales nada Lo dice en tus ojos Lo dice la gente Que no vales nada ¿Quién te crees tú? Maldigo el momento En que te he conocido Si cuando recuerdo Momentos divinos Me lleno de brota Me siento perdido ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Si escucho tu voz Susurro tu nombre Extraje el calor En nuestros rincones No puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí No soy feliz Sin ti Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Y siempre tú Mi mundo tú No, no Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Siempre en la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Anoche soñé con vos Y desperté pensando Las cosas que puedo sentir Cuando te imagino a mi lado Buscando imágenes voy En el laberinto de mi alma Y como si fuera real Te doy un beso en la madrugada Sueño contigo Sueño con vos Sueño que vuelves A mi canción Sueño contigo Sueño con vos Sueño que vuelves Conmigo mi amor Junto a valor Muero de amor Y no puedo decirte nada Sueño contigo Sueño con vos Sueño que vuelves A mi canción Sueño contigo Sueño con vos Sueño tenerte Para siempre mi amor Junto a valor Muero de amor Y no puedo decirte nada Tú me escuchaste Tú me motivaste Tú me amaneciste Tú me devoraste Y envenenaste Mi sangre Mi sangre De ruegos Por eso te quiero Por eso te quiero Te quiero Te quiero Y si tú me faltas No tengo consuelo Por eso te quiero Te quiero Y si tú me faltas No tengo consuelo Con las palmas arriba Lo que tú quieras Mujer pero Pero mi libertad No No la cambiaré Quiero seguir siendo Siempre y fiel El amor es así No sé Es como tocar el cielo Algo mágico en el aire Sí ¿Qué más puedo pedir? No sé Si todo me parece Si todo me parece un sueño Donde siempre soy el dueño Eso es el amor para mí Pero mi libertad No la cambiaré Quiero seguir siendo Siempre y fiel Recuérdame Amándote Mirándote los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Que mi alma fue tatuada En tu piel Recuérdame Recuérdame Cuando duermes Y adivino lo que sueñas Cuando lejos de nuestra cama Se liga en quien piensas Recuérdame Recuérdame Cuando parta Y no regrese a nuestra casa Cuando el frío Y la tristeza Se funden Y te abrazan Recuérdame Recuérdame Cuando mires A los ojos Del pasado Cuando ya No amanezca En tus brazos Y que seas Invisible Para mí Para mí Recuérdame Amándote Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándome tranquilo Sin rincón Sin rincón y sin medida Recuérdame Que mi alma fue tatuada En tu piel Ahora que soy el culpable Ahora tú dices que yo Te traté muy mal Puedes decir de mí Lo que quieras Yo me conformaré Con saber Que no sabes amar Llegó dentro de mí La tristeza Al ver Como por nuestra torpeza Todo terminó No basta con buscar Un culpable Ya ves Todo fue inevitable Somos culpables Los dos Somos culpables Los dos Tú porque nunca valoraste Lo que soy Yo por haberte sido infiel Con otro amor Aunque moría Por quemarme tu calor Somos culpables Los dos Tú te arrepientes También me arrepiento yo Pero el orgullo No te deja proceder Y la paciencia Contigo se marchó Culpables 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 los dos Culpables 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 los dos Sí De Locos Online No me mires así Que no respondo Son tus labios El ángel de la tentación No me rozas la piel Como si nada Que me ahogo Que me ahogo El deseo De alucinación No me pongas a prueba Me vas a arrepentir No me conoces No sabes lo que puedo hacer No, no apagues la luz Es peligroso Solo ser la penumbra Todo puede ser Es la última vez Que te lo pido O veremos Desnudos El amanecer No seas cruel No sabes Como te deseo Y no se daño Saber que esto No puede ser O abrázame Y olvida todo Lo que he dicho Pero no sigas Así que ya no puedo más Ya no más Mi amor No Cuando una mujer Se pone frente a mí Hago una demanda Le pido ven aquí Hay que aprovecharlo Manda la ocasión Vives una vez Haz caso al corazón Mírame Siénteme Ven aquí Dime todo que sí Mírame Siénteme Ven aquí Hoy lo pido por ti Y mañana por mí Ajá Na, 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 na Aunque alguna vez Te intentes resistir Al final tendrás Que darme la razón Porque lo mejor Que te podrá ocurrir Puede ser morir De tanto, tanto amor Mírame Siénteme Ven aquí Dime todo que sí Mírame Siénteme Ven aquí Hoy lo pido por ti Y mañana por mí Na, 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 na Aún tengo en la mesa todos tus gestos, de tus rompecabezas Aún tengo en mi boca todos tus besos, aunque no los merezcas Cruzo la calle, te encuentro de frente, es diferente Tus ojos vacíos y es evidente, quiero desaparecer ¿Por qué estoy perdido en el pasado todo lo que pudo ser? Estoy buscando sin sentido el recuerdo de tu piel Estoy cansado de amarte tanto y de estas ganas de volver junto a ti Fuiste tú la única en mi corazón Como yo que me jamás amé Fuiste tú quien me hizo volar, enloquecer Si está dispuesta a volver Ven a mí, que aquí te esperaré Cuando la brisa del viento acaricia mi piel Recuerdo aquel momento en que te pude tener Y me mata el frío de tu adiós Es que me siento perdido en esta soledad Estuve en otros brazos por quererte olvidar Si no es a ti a quien voy a amar No puedo ser feliz sin ti Yo miro al cielo a ver si una estrella Te regresa a mí De mi mente te quise borrar Y no lo pude lograr Oh no, 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 no mi amor Yo soy tuyo hasta el final Cuando la brisa del viento acaricia mi piel Recuerdo aquel momento en que te pude tener Y me mata el frío de tu adiós Es que me siento perdido en esta soledad Estuve en otros brazos por quererte olvidar Si no es a ti a quien voy a amar Si no es a ti No puedo amar No a quien El tener que aceptar que no te puedo amar Duele Duele No poder detener en mis brazos otra vez No poderte besar cada día al despertar Aceptar que no soy el dueño de tu amor Duele No poder disfrutar de tu hora sin parar Duele El tener que agundar estas ganas de amar No poderte decir que te quedes aquí El tener que aceptar que ha llegado el final Duele 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 Perder a quien se quiere Tu sientes que te mueres Si no hay quien Te pueda consolar Duele Saber que no te quieren Es duro convencerse y aceptar Que un gran amor Sigo al final Llego al final Por tenerte entre mis brazos he llegado a creer Que el amor hace posible hasta aquello que no es Por dejar mi corazón Volar tan lejos Fui camino a la locura por tus besos Por amarte así he perdido la razón esta vez Y no voy a arrepentirme y no voy a arrepentirme si me toca perder esta grande De mi canción Que ya no hay dudas que me lleva simplemente a la locura Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer Ayudame a matar este deseo Que poco a poco va Que poco a poco va Que tanto me da fiel Toda mi piel Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer La lluvia que desvase de tu cuerpo Que no tenga final esta locura De amor Solo vi las flores marchitas Y es el frío en tus ojos al mirar Como vi la realidad Que me ibas a dejar Dicen que la vida baby no es como la vez Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo quito no por ti Y lloré y lloré y juré que no iba a perderte Y traté y traté de negar ese amor Tantas veces Baby si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Como yo, como yo Como yo, como yo Nadie te ha amado Quisiera verte llegar Para un ayuno infernal Lo ríe desde diciembre Recuerdo era viernes No me olvidar La primera noche juntos Olvidar Lo que vivimos Como expresar Lo que sentimos Tantos besos Convertidos Tantos sueños Y ahora se han ido Como olvidar Como me quito este dolor Como te sacó De mi mente y mi presente Como olvidar Te llevaste Mi corazón De locos online Hola ¿Cómo estás? Gracias a ti que habremos Siéntate Escucha lo que tengo para decir Ya no sé Si llegaste a dormir Mucho menos Que quieres de mí Me cansé de esperar El milagro De ser como antes Y es preciso Que yo te lo diga Tus ausencias Me han hecho una herida Olvidé nuestra última vez Y busqué una salida Si te asombra De que fui capaz Lo aprendí bien de ti No preguntes con quién Pensando las ganas Suspiro a suspiro Tú no tienes derecho A pedirme un motivo No tuviste el valor Para ser solo mía No preguntes con quién Hoy te entrego Hace veces Que no fui contigo Ella me hace llegar Donde tú no has podido Ya no hagas malversión Ella se queda conmigo Ahora las mujeres Quieren su caramelito Ahora las mujeres Quieren su caramelito Porque yo sé lo que les gusta Y yo tengo todo lo que Todo lo que ella quiere Todo lo que ella quiere Y ella me pregunta Cómo es su caramelito Y ella me pregunta Cómo es su caramelito Y yo le digo que eso no importa Que lo importante es que sea muy rico Que eso no importa Porque es muy suave Muy suavecito Toma el caramelito Toma el caramelito Toma el caramelito Que está durito y sabrosito Toma el caramelito Toma el caramelito Toma el caramelito Toma el caramelito Que está durito y sabrosito A ver las mujeres Que quieran probarlo Si alguna se atreve Que venga a buscarlo Toma el caramelito Toma el caramelito Toma el caramelito Que está durito y sabrosito Oye, cuando era chico, cuando era chico Que no cantaba, no bailaba, no reía Era aburrida, era aburrida Hasta que un día se escapó a una fiesta Bailó cuarteto, bailó cuarteto Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrida Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrida Pero nadie sabe que era trulalera Pero nadie sabe usted Se mueve cuando la veo bailando Con un movimiento fuerte Ay, 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 se mueve Se mueve cuando la veo bailando Se mueve con un movimiento fuerte Ay, 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 ay Baila que la noche se puso buena, baila me lo he pegado, ese swing ahora se te pega Baila que la noche se puso buena, baila me lo he pegado, baila como tú quieras El baile ya comenzó, la noche se puso buena, bailan todos los chicos y bailan todas las merdas El baile ya comenzó, que la cosa se puso buena, baila toda mi gente, que este paso se te pega Palma, 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 palma ¡Ey! ¡Ahora más! Hace calor, hace calor, hace calor en esta noche tú la lea Hace calor, hace calor, hace calor, comemos ya que amanezca Pero salta, 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 ahora que necesiten los guachos ¡Ay! ¡Ey! ¡Rio! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Este calor ya me está matando! El sol te pega y te va quemando, de no sé cuándo ya estoy sudando ¿Cómo se siente? Llegó el verano Este calor ya me está matando, el sol te pega y te va quemando El sol te pega y te va quemando, de no sé cuándo ya estoy sudando ¿Cómo se siente? Llegó el verano Y a la mujer la pasó comando, un sarrochito bien apretado Y a su colita va levantando, me tiene loco y me dio mareado Su remerita bien mojadita, se va pegando y le margadó ¿Cómo me sube la temperatura? ¡Ay Dios mío! ¡Qué calor! Hace calor, hace calor, hace calor en esta noche tú la lea Hace calor, hace calor, hace calor, hace calor, comemos ya que amanezca ¡Ey! ¡Ey! ¡Valberto! ¡Chúpale que va! ¡Chúpale que va! ¡Chúpale que va! ¡Ahora los centrales! ¡Ahora aquí! ¡La sobrina! ¡La divisa! ¡Sorre! ¡Arriba! ¡Arrosito! ¡En vivo! ¡Sí! ¡Vamos! Suena en la radio, suena en los barrios Suena en la gente lo que les traigo Suena en la radio, suena en los barrios Suena en la gente lo que les traigo ¡Ay, qué fuerte que suena en luna! ¡Ay, qué fuerte que suena en luna! Vienes y vas, dando vueltas al mismo lugar Y esperando que te des cuenta que estoy acá Vienes y vas, pues tú bien sabes que este es tu lugar Mis recetas siguen dando vueltas que son de acá De la universidad, de la que varios pudieron volar De la universidad, de la que muchos se copian Pero no van a igualar ¿A dónde vas? Mi amor, mi amor, ¿a dónde vas? Todo, todo lo que quieres está allá ¿A dónde vas? No esperes que te diga ¿Dónde va a bailar? ¿A dónde vas? Mi amor, mi amor, ¿a dónde vas? Todo, todo lo que quieres está allá ¿A dónde vas? No esperes que te diga ¿Dónde va a bailar? ¿Dónde va a bailar? ¿Dónde va a bailar? ¿Dónde va a bailar? Oye No nos vamos nada No nos vamos nada No nos vamos nada Que la joda no se acaba Para que lo baile el mujer Para el chico Bueno Para el Rodrigo Para el colchón Rázaro para el gato A ver, rico Nos están diciendo que aquí la joda se terminó Nos están diciendo que aquí el baile se terminó No nos vamos nada Con los muchachos estamos pensando en comprar otra birra Con las mujeres y seguir de joda hasta que amanezca No nos vamos nada Con los muchachos estamos pensando en comprar otra birra Con las mujeres y seguir de joda hasta que amanezca No nos están diciendo que aquí la joda se terminó No nos están diciendo que aquí el baile se terminó No nos vamos nada Si aquí mujeres siguen moviendo bien la codita Y acá la cosa se está poniendo bien calentita No nos vamos nada Si aquí mujeres siguen moviendo la cinturita Y aquí la cosa se está poniendo bien calentita ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? Nadie se mueva que este baile no va a parar No nos vamos nada No nos vamos nada Que la joda no se acaba No nos vamos nada No nos vamos nada Dele, 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 dele Nos vamos, chau, 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 chau Muchísimas, pero muchísimas gracias Chau Chau, 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 chau Que Dios nos acompañe Chau, 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 chau No tiene penas, dolores ni tristezas Va por la vida arrochando a su belleza Mueve su cuerpo al ritmo de la gaita Todos los hombres ahí por ella se matan Pasa las horas y quiere seguir bailando Se desespera por ir a cuartetear Mueve su cuerpo y al ritmo va gozando Todos los hombres donde ella quiere bailar Ay, soli, 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 levantadora Me gusta cuartetear a toda hora Ay, soli, 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 levantadora Lo único que quiere es bailar, sabor Ay, soli, 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 levantadora Me gusta cuartetear a toda hora Ay, soli, 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 levantadora Bailando y trulaliándola, ven feliz para Juli y para Nati La sobrina presente, gracias Rony Los eternos de Buenos Aires, trulalera, comunidad trulalea La Rioja, Catamarca, Tofomán, Salta Gracias por estar la gente de Santiago Alta Gracia Nos vemos Que Dios y la Virgen nos acompañe Gracias por tanto y perdón por tan poco Chau, 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 chau Se fue Por lo que resté de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que resté de vida Amo que me digas que me amas Que me beses con tu boca sonrojándome hasta el alma Asomarme a tu ventana y despeinarme la costumbre Ver tu amanecer como ilumina mi pelumbra Amo que me robes la mirada De café por la mañana y despertar entre tus ramas Que me diré este reojo si cometo una imprudencia Que mi gestos y mis labios sean de toda tu incumbencia Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos Te entrego todo hasta las cosas que no tengo Te doy mis ojos para verme en tu mirada Te doy mi almohada, la de plumas, la que amas Por lo que resté de vida Yo me la paso contigo Volviendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que resté de vida Yo me la paso contigo Volviendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que resté de vida Juro que amo todas tus carencias Aunque prueben mi paciencia Amo todo si es contigo Amo eso que sentí cuando te vi Entre todo lo que amo no amo a nadie más que a ti Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos Te entrego todo hasta las cosas que no tengo Te doy mis ojos para verme en tu mirada Te doy mi almohada, la de plumas, la que amas Por lo que resté de vida Yo me la paso contigo Volviendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que resté de vida Yo me la paso contigo Volviendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que resté de vida Cada beso que me das Es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de masivo es una cachetada Dime por favor Dime la verdad Para que demorar un final que es inevitable Dímelo mi amor Sé que hay alguien más Sé que sigues aquí solo para no lastimarme Pero hay cosas que por más que quiera No se pueden ocultar Como te he querido yo Mi amor Cada beso que me das Es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de masivo es una cachetada Cada beso que me das Es la prueba de que ya no hay nada Lo que sentiste por mi Amor mío ya te perdí Y no tienes por qué fingir Dímelo mi amor Sé que hay alguien más Sé que sigues aquí solo para no lastimarme Pero hay cosas que por más que quiera No se pueden ocultar Como te he querido yo Mi amor Cada beso que me das Es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de masivo es una cachetada Cada beso que me das Es la prueba de que ya no hay nada Lo que sentiste por mi Amor mío ya te perdí Y no tienes por qué fingir Como Miéndula Sabor Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Gracias por ver el video.